Parece que me flechaste con tu forma de jugar Y siento que le apuntaste a mi corazón Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar Tú siempre estás a la altura de la ocasión Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar Confieso que tú no tienes comparación Llegas tú con tu encanto y aunque acabes con mi voz No importa quiero gritarte a todo pulmón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Salto como un loco cuando veo como tocas el balón Y yo vivo por el gol, gol, gol Y me quema la emoción de esta pasión Siempre me despierto cuando sueño con que sales campeón Todos van gritando Oh, 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 oh La gente está saltando Oh, 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 oh La banda está tocando Oh, 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 oh Tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar Confieso que tú no tienes comparación Oh, 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 oh Y aunque no soy ningún santo Confieso que tú no tienes comparación